Música Hoy tenemos la reparación de un UPS de la marca APC de 1500V Vamos a diagnosticar el fallo de este equipo y primero que nada vamos a conectar el mismo a la red Podemos observar el fallo que nos está dando Que al conectarlo a la red comienza a parpadear la LCD y por más que le demos encender el equipo no enciende Y aparte la LCD parpadea, ni siquiera alcanza a graficar y tiene un pequeño sonido Le damos encender y ni siquiera el equipo responde Vamos a revisar el estado de las baterías Música Como primera prueba verificamos la tensión en las baterías Observamos que esta batería está aceptable, 12.23V Esta otra mide 12.26V Las baterías están buenas Vamos a hacer una segunda prueba que es conectar el equipo sin la batería y observar el comportamiento del mismo Música Claramente podemos apreciar que el equipo está dando el mismo fallo con batería y sin ellas Esto es una pequeña señal de que el equipo no está detectando las baterías Vamos a desarmar el equipo y nos vamos a concentrar en la etapa de funcionamiento con las baterías Y aquí tenemos nuestro equipo desarmado y como el fallo que estamos apreciando es igual con la batería y sin las baterías Lo que nos vamos a enfocar primero que nada es que el equipo esté detectando sus baterías Para lograr eso lo que tenemos que hacer es verificar la etapa inversora Como primer paso debemos rastrear los terminales de la batería y observamos que el positivo llega a estos fusibles Vamos a medir la continuidad de esos fusibles Observamos que estas protecciones están abiertas Como primer paso debemos reemplazar estas protecciones Pero antes de reemplazarla hay que verificar el estado de los mofes o cualquier otro elemento que posiblemente pueda estar en corto Ya que las protecciones actuaron Vamos a verificar el estado de los mofes que son estos que están aquí y por el otro lado hay cuatro más Primero que nada debemos colocar el multímetro en diodo Y verificamos que entre Drain y SOR no estén en corto Drain y SOR hasta ahora todos me están viendo bien Los ocho mofes en este caso están bien Como las tres protecciones donde entra el positivo están abiertas Yo acostumbro a hacer una prueba Y la prueba es verificar que no haya corto entre positivo y negativo después del fusible Verificamos y no hay corto Vamos a observar que impedancia hay entre positivo y negativo Para verificar esa impedancia primero probamos las puntas Bien 1 Y ahora verificamos esa impedancia después del fusible y el negativo Es decir que aquí debería ir la alimentación de los 24 volt Observamos que mide abierto Es decir que no nos debemos preocupar No hay ningún cortocircuito Lo más crítico en estos casos que siempre se daña son los mofes Y aquí observamos que están bien Vamos a reemplazar estas protecciones y probamos el equipo Aquí podemos apreciar No sé si logra ver en cámara Como su fusible está abierto Este otro está abierto Abierto también Aquí tenemos los fusibles que vamos a reemplazar Observemos que Como se aprecia Ok Vamos a soldarlo Una vez reemplazadas las protecciones Vamos a verificar Vamos a verificar La continuidad del mismo Lo que vamos a hacer ahora es Armar el equipo para hacer una prueba de funcionamiento Vamos a conectar la batería y hacemos la prueba de funcionamiento La prueba la vamos a hacer sin necesidad de conectar el equipo a la red Y Encendemos el equipo Y ya podemos apreciar Que el equipo enciende Y no muestra el nivel de carga de batería Ya con esto estamos corrigiendo Este fallo Sin embargo vamos a conectar el equipo a la red Y observar el comportamiento Conectamos el equipo a la red Y Podemos apreciar Que el equipo ya está trabajando Hemos solucionado este fallo También podemos apreciar Que el equipo está mandando a cargar la batería Sin embargo vamos a medir El nivel de tensión En las baterías Ok, medimos el nivel de tensión en las baterías Como tenemos el equipo conectado a la red Verificamos que el equipo esté mandando a cargar las baterías Aquí podemos apreciar Que mide una tensión mayor a 24V El equipo está mandando a cargar la batería Esta etapa está funcionando completamente Vamos a desconectar el equipo de la red Y observamos Como va actuando la tensión en las baterías Aquí podemos apreciar como poco a poco Las baterías se van descargando Porque el UPS está trabajando En su etapa inversora Volvemos nuevamente Conectar el equipo a la red Y observamos Como el equipo manda a cargar la batería Vamos a apreciar El nivel de tensión en el panel 111V Desconectamos el equipo a la red Y el equipo nos está indicando Que tenemos Un tiempo aproximado De 29 minutos 115V En la salida No tenemos La tensión de entrada es cero La carga es cero De carga de salida La frecuencia de salida es 60Hz Tiempos aproximados De trabajo en el equipo 27 minutos Vamos a armar el equipo Para concluir esta reparación Una vez que hay tres Día 4 Día 40 de febrero Y trabajan ¡Vamos! Una vez que tenemos el equipo completamente armado, vamos a conectarlo a la red y encendemos el mismo. Observamos que el equipo encendió, indicando que está conectado a la red, está cargando la batería. El principal problema que estaba presentando el equipo era que no estaba detectando las baterías. La mayoría de los UPS como fuente principal utiliza la tensión de la batería. Si su UPS tiene las baterías descargadas o no detecta la batería porque se hayan abierto las protecciones, por lo general estos equipos no van a encender y es necesario siempre, como prueba principal, revisar la tensión de la batería y rastrear esa tensión. Con esto hemos concluido nuestra reparación, los espero en una próxima oportunidad y los invito a que se suscriban a mi canal. hasta la próxima. Chau. 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 Chau.